Claro, nosotros un poco de conocimiento tenemos acerca de lo que es el ataque y la defensa y ya nos dimos cuenta que el ego se basa en esto, ¿no? Ataque y defensa, ataque y defensa, siempre es así Ya sean en pensamientos también, no es que solo con otra persona, sino en mi mente Mis pensamientos también son así, me ataco y me defiendo, me justifico, ¿no? Busco una defensa para el pensamiento de ataque que tuve, es toda una cosa muy engorrosa Pero cuando el curso dice esto, ¿no? ¿Por qué las defensas dan lugar a lo que quieren defender? Como que está expresado de una manera que nos resulta un poquito difícil para nosotros Entonces él explica que elegimos defensas, o sea, ¿por qué nos defendemos? En un intento de manejar nuestro miedo Si en nuestra mente no hubiese miedo, nosotros no necesitaríamos defensas En realidad no necesitamos defendernos de nada, absolutamente Pero como hay una creencia en el pecado, por lo tanto en la culpa y por lo tanto es miedo Al castigo Entonces yo, como me creo separado, entonces siento miedo Y entonces yo intento manejar el miedo Fíjense en que el término este manejar, controlar, no sé, superar, bueno, le podemos poner diferente Está muy de moda, bueno, acá en el mundo No, yo ya lo tengo todo bien controlado No, no, yo ya lo puedo manejar esto Nos expresamos así, ¿no? Claro Eso es que nos expresamos nomás, porque en realidad no está pasando nada Entonces yo tengo que elegir defensas Para manejar ese miedo, o sea, para no sentirlo Porque no solo que tenemos miedo, sino que escapamos del miedo O sea, no queremos sentir el miedo ¿No? Así es como Porque le tenemos miedo al amor Entonces claro, obviamente Siento el miedo Y yo creo que escapando, o sea, buscando una defensa Para no sentir ese miedo Y decir, lo manejo O lo controlo Así me voy a sentir mejor Y así hacemos todos aquí Entonces yo creo que así me voy a sentir mejor y más seguro Eso es lo que me ofrecen, el regalo que me ofrecen las defensas Por eso las defensas dan lugar a lo que quiero defender Acá en el mundo, por ejemplo Vamos a suponer Si tengo mucha ansiedad Por decir algo, ¿no? Entonces busco un sustituto para esa ansiedad ¿No? Algo que me calme la ansiedad Y yo creo que así se me va Me siento bien porque se me calmó Pero no fui a la causa Sino que debido al miedo que siento Busco una defensa Algo, por eso son sustitutos Algo que me tape eso Que me calme Nosotros acá decimos que me calme Que me haga sentir mejor Y sin embargo La defensa solo está ahí Debido al miedo subyacente Que estamos tratando de manejar Yo inventé Comumente, ¿no? Las defensas Justamente Porque Tengo miedo Y para poder manejar ese miedo Invento una defensa Por eso las defensas dan lugar a lo que quiero defender ¿No? Por lo tanto La defensa Sin importar la forma que tome Se convierte en un recordatorio constante Consciente o inconsciente Del miedo subyacente Esto me recuerda A estos Vamos a hablar en lo científico ¿No? Los experimentos de Pavlov ¿No? De los perros Con esto del silbato No sé qué era Que le ponían la comida Entonces ya después Cuando Accionaba el silbato Ya el perro se Baviaba ¿No? Esto Actúa en automático Nosotros Nosotros no es que estamos pensando Bueno Por ahí quizás No damos cuenta que estamos ansiosos Pero no nos damos cuenta que si Nos agarramos un atracón de comida Por decir algo O lo que sea Lo estamos haciendo para tapar Algo ¿Sí? Para defenderme de ese miedo que tengo ¿No? Esto Ocurre a nivel consciente o inconsciente La mayor parte Ocurre a nivel inconsciente Pero siempre es para defenderme Del miedo ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo les conté Hace No me acuerdo cuándo Porque La verdad que no tengo Ya no tengo noción del tiempo Me olvido de cuándo fue Pero sé que en un momento fue Que yo hoy Tenía un conflicto grande Con este asunto del dinero ¿No? Y entonces Claro porque ¿Ven? Las defensas dan lugar A lo que quieren defender Como yo tenía tanto miedo De no tener Porque me sentía tan carente Obviamente Entonces yo Lo único que pensaba Es que si yo gastaba Mi dinero Lo iba a perder O sea Iba a tener menos ¿Ven? Miren como la mente Está atrapada ¿No? Entonces yo iba a comprar El supermercado El chino Y ya iba con miedo Era un miedo interno Que sentía Yo decía ¿Cómo puedo tener miedo De ir a comprar? No es que yo tenía miedo De salir a la casa A comprar Era que Yo sentía ¿No? Como que Usaba como defensa Eso ¿Ven? Decía Si siento miedo Y entonces Tengo miedo De gastar Cuando pago ¿No? Cuando pago Lo que compro Se me va a pasar El miedo Fíjense Que cosa loca Pero es que Mi mente hacía eso Yo después me di cuenta Que lo hacía En el momento No me daba cuenta Entonces como que No quería Comprar Porque decía O compraba Y no Estaba esa cosa De De ver Claro Si yo cada vez Que voy a pagar algo Lo pagaba con dolor Como si estuviera Pagando un precio De algo Claro Le estaba dando Valor A eso Era tanta La valoración Que le daba Al dinero Que entonces Eso me provocaba Estar escasa Hasta que empecé A comprender Que el dinero No es nada Bueno En realidad Me di cuenta De que nada Es nada En este mundo Con el trabajo De perdón Te vas llevando Eso Te das cuenta Que todo es lo mismo Entonces ya Cuando gastamos El dinero No estamos pensando En que mañana No voy a tener Ya se me va Ese miedo Porque yo no necesito Defensas Pero para eso Tenemos que Ya dijimos ayer Recurrir al amigo El amigo Responde Aunque ustedes Crean que no Que es mentira Yo sé que a algunos Les debe costar todavía Porque es más fácil Confiar en el ego Pero es que Mejor cambiar De maestro Porque Es tomar control No Vendría a ser Marcela Defendernos Vendría a ser Creer Es como una ilusión De control Es como creer Que si me defiendo Estoy controlando Estoy como Calmando Como ahogando El miedo Como que lo tengo Todo Bien Todo bien Pero no es tanto Como yo tomarlo El control Sino es como Es una ilusión Es una ilusión En realidad De creer Que bueno Que si hago tales cosas Se me va a pasar El miedo Que es lo que hacemos acá En todos los aspectos Hacemos eso Fíjense A ver Por ejemplo En la espiritualidad Hacemos lo mismo Que creemos Que si recitamos Ciertos mantras O ciertas cosas Se me va a calmar Voy a poner esto Este No sé Mantra Yo lo hacía Yo me acuerdo Me ponía los auriculares Iba por la calle Caminando Salía a practicar Ahí caminar Y bueno En una época Salía a caminar mucho La verdad que ahora De que está la pandemia La verdad que no camino Camino todo dentro De mi casa Antes caminaba Me encantaba hacer eso Y además Me servía mucho Para descargar muchas cosas Y me ponía el mantra Entonces iba recitando El mantra Y yo creía Que eso me calmaba Claro Pero es que es una ilusión Porque en realidad Yo no estaba yendo A la causa Es como Vieron como Cuando uno es ansioso Depresivo Bueno En la enfermedad de psiquiátrica Y tomamos la pastillita Para ¿No? Calmar Yo lo que quiero Es sentirme bien El ego El ego es la idea esta De que soy este cuerpo Yo quiero que Sentirme bien O sea Que esté todo bien El ego No le importa No quiere que recordemos Que tenemos una mente El ego Quiere que sigamos pensando Que somos un cuerpo Y lo sumó Con un cerebro No deja hasta ahí Que tiene pensamiento Porque a él le conviene Pero que somos una mente Que somos el ser No Eso no Porque él desaparece Porque ya para qué necesito Si sistema de pensamiento Una vez que sé quién soy No me sirve para nada ¿No? Claro Si te defiendes Es que tienes miedo Claro Exactamente Ajá Sí Pero eso Lo del dinero Se Se Hay un trabajo Hay un trabajo de Byron Katie También para hacer Sobre el dinero Pero bueno Lo pueden hacer Ya les dije Ayer fue que dije Por ahora que no me acuerdo Ya Hagan trabajos de Byron Katie Y con la vida Y con Dios Van a ver que les va a ir bien Porque ahí van a descubrir Sus creencias ocultas Y la creencia Cuando yo la veo Desaparece La tengo que ver De frente Decir Ah Esto está en mi mente Si no La mente no me deja Que yo me dé cuenta Lo que hay ahí El ego Es como Que juega A las escondidas Fíjense Fabricó un mundo Y cuerpos Para que juguemos A la escondida Todo Estamos todos jugando A la escondida Acá La mente va muy rápido Por eso Estamos así Entonces hay que Trabajar mucho En el papel Al principio Háganse en buenos Escritores Porque además Eso es una gran terapia La causa La causa ¿Y qué dije de la causa? No me acuerdo Gloria La causa No me acuerdo que dije Pero bueno A ver Vamos a armar La causa siempre es El miedo O sea Todos los efectos Que nosotros vemos Aquí en el mundo Que le llamamos mundo Que se nos manifiestan Como falta de dinero Ansiedad por comer mucho Bueno Cualquier vicio Que tengamos Ay no sé Bueno Todos los problemas Que tenemos acá Que le llamamos Problemas Todos son debidos A un miedo Que tenemos Subyacente Está en la mente De todos nosotros Es el miedo a Dios Nada más que Nosotros lo sentimos Como un miedo Pero no sabemos De dónde nos viene el miedo Por eso hay que descubrir Qué creencias Hay ocultas En mi mente Que me están ocasionando miedo Para que se desvanezcan Porque cuando ponemos La mente en papel Es como que estuviéramos Escribiendo con el Espíritu Santo El ego no nos va a llevar A hacer esa actividad De escribir Y poner la mente en papel No Si el ego no quiere Que lo descubran Por eso Escribir Es bueno Eso Para la mente Te hace descubrir Y eso afloja Es como si le pusiéramos Antióxido A las cañerías Que están oxidadas Afloja la cañería Y todo se empieza a deshacer Y sale a la superficie Entonces yo lo veo Lo veo Es que lo tengo que ver Si no lo veo Sigo estando ciego Por eso el curso Hay una parte que dice Pero no ves Que no ves Me dice Es que somos ciegos Nos trata de ciegos De dementes O sea Ya no sé Qué más nos va a decir el curso Para que nos demos cuenta Hola Marta Ah Con los mantras Con los mantras ¿Qué hacía yo con los mantras? Me preguntás Gloria Es como decir Por ejemplo Si me pongo un mantra ¿No? Por decir algo No sé Es un ejemplo que doy Yo lo hacía así Me ponía Para que mi mente Esté Centrada en el mantra Y deje de pensar Porque yo no podía Parar la mente De atacarme Yo me daba cuenta Pero no sabía qué hacer Yo pensaba que había que hacer Algo para pararla Y no podía Entonces yo me ponía El mantra Om Magni Pan de Hum Bueno cualquiera Y yo Eso Se ve que Bueno El cerebro Entraría en alguna onda Más Y yo creía Que con eso Ya estaba bien Yo Pero después me volvía A agarrar Porque Por eso les digo Esos son los caramelitos Que nos damos En el mundo Eso como decir Yo me tomo la pastillita Esta que Que toman las personas Que van al psiquiatra La tomo Y creo que se me va Pero no se me va nada Es como el efecto placebo O sea No sirve para nada No me está curando Realmente Son curitas Que ponemos acá En el mundo Pero esa no es La verdadera sanación La verdadera sanación Es cuando descubro Quien soy Punto Y se me va todo el miedo Ustedes cuando sepan Quienes son No van a sentir miedo Es imposible Ahora tienen miedo Porque creen que son este Y yo también ¿No? O sea Claro Pero es debido a un miedo Marta Porque vos Les está dando Mucho valor Al dinero El dinero Es una relación Que estableciste Con el dinero En el cual vos crees Que vos valés Si tenés dinero Hay que ver Que creencias Ocultas hay ahí Pero las tienen Que descubrir ustedes Son todas creencias Miren Este mundo Es el mundo De la creencia Es que todo lo que creo Es lo que veo Porque mis creencias Están ocultas Yo las he ocultado Debido al miedo Y se me manifiestan Ahí fuera En forma de Que me falta el dinero Que no tengo pareja Que me llevo mal Con mis hijos Que no sé Que se yo Millones de maneras Y yo creo que El problema está afuera Siempre estamos pensando Que el problema está afuera Y que lo tengo que solucionar Afuera No es que lo tengo que solucionar Adentro Para eso tengo que ir adentro Pero como a nosotros Nos cuesta mucho Ir adentro Por eso les digo Agarren una hoja Y una lapicera Y escriban Todos sus juicios Sus creencias Vean las escritas ahí Eso es como cuando Tienen problemas Con otra persona No saben lo efectivo Que es que ustedes Le escriban una carta A la otra persona Y se saquen toda la ira Aunque no se la den la carta Es muy liberador Yo se los Les tiro Digamos la onda Porque Yo lo hice Y me dio resultado Es que es así La mente nos tiene atrapados Estamos como Prisioneros De nuestras creencias Ni siquiera sabemos Ni cuáles son Las creencias Necesitamos otro Que nos diga No que si Las podemos descubrir Solos Mediante una hoja Y una lapicera Ya está Ahí salen Las veo Lo que pasa es que Nosotros no queremos ver No queremos sanar Decimos que queremos Pero no queremos Esa es la trampa del ego Porque tenemos miedo Por eso estamos hablando De las defensas Tienen que ir a tomar Un poquito de agua Entonces En la psicoterapia Claro Si lo que dice Marcela Se trabaja con las creencias Si Tengo un video Yo de eso No Yo subí El anexo Lo subí en audio Pero Yo creo que una vez Trabajamos con los chicos Algo de la psicoterapia Pero la verdad que no me acuerdo En alguno de esos Que hacíamos ante encuentros Hemos hecho Pero Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Pero vamos a Es importante que trabajemos Estos capítulos Hasta el 21 Para que observemos bien Cómo funciona Esto de las relaciones Y después Vamos a ver Si saltamos A pesar de que nos quedan Capítulos Sin ver Al tema De 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 la psicoterapia Pero la psicoterapia Si Recuerden que el curso Dice Toda terapia Es psicoterapia Y el terapeuta Es el espíritu No es una cosa mágica La psicoterapia Es algo Para descubrirme Pero Lo podemos ver Para comprender Que se nos está diciendo Y llevarlo a la práctica Obviamente Obviamente Si, si Si, si a todos Nos viene bien Y nos hace falta Claro Si, lo que le dice Rosario Su lema es cierto Es que Es que Como dice Rosario A nosotros Lo que nos cuesta mucho Y nos va a llevar tiempo Es comprender Que todo eso Que nosotros vemos Que les pasa a los demás O sea Cómo percibimos A los demás Tiene que ver conmigo Con cómo yo Me percibo a mí mismo Por eso es tan importante La relación conmigo mismo Esa es la que estamos sanando Cuando yo sane Mi relación Conmigo mismo Y me comprenda O sea Me conozca a mí mismo Es que No voy a tener conflictos después Es imposible Por ahora Tenemos conflictos O problemas Le llamamos Porque estamos En conflicto interno Es que No lo podemos ver O sea Es como que Estuviéramos En un tsunami En un maremoto ¿No? Y estamos desesperados Buscando el salvavida Ahí fuera A ver si hay alguno Perdido por el océano Que me llegue Porque el ego Me convence De que mi salvación Está afuera No Mi salvación Está dentro Hay un cuento De Ken Wapney Que se llama El buzo Yo lo tengo subido En un video Pero le puse el buzo No me acuerdo Lo tengo por ahí Bueno Los videos están ahí En el canal En lista de reproducción Ustedes Miren los que quieran Porque yo no me acuerdo O sea Yo les comento De que Lo hice Me acuerdo Que lo leí Pero no es que No me acuerdo Porque Ahora estoy en el hilo De otra cosa Y si no Me pierdo ¿No? Pero es que está Hay muchos videos Que son de Ken Wapney Que yo les pongo Otro nombre ¿No? Por este asunto El copyright Que no podés subir Con el mismo nombre Y menos decir Que es de Ken Wapney Ni pongo yo ahí Pero la gente sabe Porque los que Están más Este Activos en el canal Saben ¿No? Como es Entonces Vamos a pasar Al cuadrito siguiente Porque Van a ver acá Me parece que es acá Que ver Anonesta No es la que sigue Que explica el ejemplo Pero no importa Vamos a ver esta parte Primero Esto es algo inherente Al sistema de pensamiento Dualista del ego El cual siempre opera Dentro de la suposición De la existencia De opuestos Como por ejemplo Lo seguro Y lo inseguro ¿Ven? Nuestra mente Al estar dividida Para nosotros Todo es dual aquí ¿Sí? O sea Yo digo Siento miedo Como lo opuesto A no sentir miedo O sea O a estar Tranquilo Bueno Nosotros no tenemos idea Que miedo Bueno Nosotros sí Porque estudiamos el curso Pero Que lo opuesto Al miedo Es el amor Si me siento inseguro Es que ya estoy Dándome en cuenta De que no estoy seguro ¿Ven? Siempre es como Contraposición A otra cosa Por eso el curso Tiene que usar Contrastes con nosotros Para que comprendamos Si no nuestra mente No lo puede captar esto Nunca cuestionamos La premisa Subyacente De que podemos Ser amenazados Sino que en su lugar Aceptamos el peligro Como verdadero Y luego tratamos De protegernos De ello ¿Ven? Esta parte es importante Acá en esta frase Vamos a hacer Una gran aclaración Porque yo creo Que acá está El kit de la cuestión Si lo sabemos ver ¿No? Fíjense Que nosotros ¿No? Al darle Como dice el curso Por eso el curso Me dice No hagas el error Real Nosotros Continuamente Le estamos dando Realidad Al mundo Al mundo Y a las creencias Que el dinero Es escaso Que los ricos Son ricos Y los pobres Pobre Que existe La enfermedad Y que existe La salud Que no sé qué Que no sé cuánto Que no sé patatín Que patatán ¿Bien? Entonces ¿Sí? Decimos Hay un peligro Ahí Algo me amenaza Vamos a suponer Que yo creo Que hay gente Violenta ¿Bien? Que me puede Violentar Dañar Y hacer cosas A mí A mí Porque yo creo Que soy esta Entonces El mundo Está todo Violento Me van a Violentar Claro Si yo tengo Esa creencia Y para mí Es real Porque yo Para mí El peligro Es verdadero Entonces Yo me voy A tratar De proteger Voy a hacer Como el cuento Este Del caballero De la armadura Oxidada ¿No? Ese cuento Está muy bueno Para leerlo El caballero De la armadura Oxidada Que el señor Tenía puesta La armadura ¿No? El caballero Y que después Llega un momento Que se le oxida La armadura En el cuerpo Así estamos nosotros Como oxidados Bueno Hay que traer el ¿Cómo se llama este? Para el óxido Antioxidante Sería el perdón El antioxidante Entonces Como no me cuestiono ¿Ven? Nunca cuestionamos El por qué Yo me siento así ¿Por qué no lo hacemos? Porque nosotros Estamos con la mente O sea Estamos sin mente Como dice Wapnick Estamos distraídos Con él afuera No estamos nunca adentro Porque el ego Me enseñó que adentro Hay una gran amenaza No vayas ahí Me dice el ego Porque es terrible No es que mentira No hay nada Entonces Permanezco atento Afuera Y por eso Nunca resuelvo nada Me convenzo A mí mismo Por eso acá en el mundo Es muy Considerado muy Este Como ser inteligente O sabio La persona que tiene convicciones Y que tiene juicios Que juzga y critica Y Por ejemplo A los científicos Toda esa gente inteligente Es muy bien valorada En el mundo Del ego Claro Porque Son los que resuelven Mis problemas Por mí ¿Entienden cómo funciona la mente? Entonces yo Por eso Busco Gurú Externo Estoy todo el tiempo Buscando un maestro Que me diga ¿Cómo es? ¿Por qué? Porque yo no quiero ir adentro Porque si yo fuera adentro No necesito nada Pero es que Estamos Con la mente Muy atorada Atorada Y alborotada Bueno Entonces claro ¿Cómo voy a calmar? ¿Qué hago? Hago lo que dijimos Al principio Busco una defensa Para calmarme Es como el niño ¿Vieron? Cuando llora Que le da mucho colatín Mamá Mamá Tengo miedo Toma un chocolate Ah toma Te trajo una Los padres Hacemos eso Con nuestros hijos Para espiar la culpa Yo lo he hecho Cuando trabajaba Muchas horas Fuera de casa Me sentía culpable Que dejaba a mis hijos Por ir a trabajar Entonces Me venía llena de golosinas Y revistitas Y les regalaba Y les regalaba Y los sobreprotegía Lo más grande Después con los más chicos Aprendí un poco Ya fui un poco más consciente Como madre Pero con los dos primeros Pobre Sufrieron todas Las consecuencias Porque claro Yo creía que eso era amar A mis hijos Y después bueno Tuve que pagar mis facturas Y bueno Algunas las sigo pagando Todavía Porque es así Porque yo Mis miedos Creía que yo los Solventaba así ¿Entienden? Pienso que el dinero Con dinero compro A otros O compro mi felicidad Es el valor Que le doy Cuando dejen de valorar El dinero Van a tener dinero Que necesitan Y no iban a pensar En el dinero Porque se va a ir el miedo Por ahora Nuestra confianza Es muy Tenue Muy tenue Pero puede venirse Muy grandota Y fuerte Y potente Porque sí Porque somos El hijo de Dios Como decíamos ayer ¿No? No somos El hijo del ego Entonces Por eso Es tan importante Cuestionarnos No dejar Que la mente Siga ahí Como la rodita El háncer Cuando la vemos Que está así La mente Porque yo sé Cómo está en mi mente Me tomo unos minutos En vez de decir Me tomo unos minutos Me tomo un té Me siento un rato Me calmo Agarren Si no pueden hacer otra cosa Hagan eso Yo hacía eso Y hacía Bueno Lo que podía Pero algo que En ese momento Me muestre Que es lo que yo estoy pensando Porque la mente No El ego no me va a dejar ¿Eh? No El ego no quiere Que nos demos cuenta Hola Sandra ¿Cómo estás? Ah Sí 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 Es cierto Eso que dice Sandra Es así Y bueno Así valoramos Nosotros Es más No solo a nosotros mismos A los demás también Sí Sí Y Rosario Lo que le dice Tiene razón Es que es así Yo también he escuchado eso Sandra Y bueno Imagínense Con todas esas creencias Claro Pero Es que no es Eh A ver Oponiéndonos a las creencias O luchando con nuestras creencias Que las vamos a cambiar Porque si no Es como decir Cambia una creencia por otra Y eso no sirve Es verlas Es darme cuenta De que no es nada Eso es el perdón Está el monstruo Dentro del ropero Yo creo que está el monstruo Dentro del ropero Abro el ropero Y no hay nada Y digo Ah Qué alivio No era nada Eso es como Como lo del sueño Es lo mismo Ahora estoy Acá creciendo Que esto es muy real Ay Sufro ¿No? Cuando me dé cuenta Y despierte Es decir Ah No era nada ¿Eh? Ese es el proceso Ahora estamos como Perdidos Perdidos En un laberinto O sea No sé A veces uno No se le ocurre Sinónimos O analogías Para comparar Pero es que Es todo lo mismo ¿No? Bien Entonces El asunto es que Si yo me protejo Es porque O sea Busco defensas Es porque Creo que hay algo Que yo tengo que proteger De lo que me tengo que proteger ¿No? Y acá viene el ejemplo Que les decía Que está muy Muy bueno Ojalá les sirva Y bueno A mí también me sirve Porque lo tengo que repasar Porque lo leí por arribita Este Y vamos Ahí yo les puse En violetita ¿No? Porque Dije Le voy a poner En violetita O sea En otro color Para que Podamos reemplazarlo Por otra cosa ¿Sí? Porque Algunos quizás No tienen En conflicto Con la comida Lo tienen Con otras Relaciones ¿Sí? Se podemos reemplazar Con el dinero Bueno Con la La pareja Que se yo Con lo que sea ¿Bien? Por ejemplo Supongamos que Comemos En demasía Es el ejemplo Que da Wagnis ¿No? A causa del miedo Cuando uno come En demasía Porque todos Necesitamos comer Para mantener el cuerpo Porque no nos queda otra Si no Nos moriríamos No el cuerpo moriría Necesita alimento Agua Y todas las cosas Que necesita Entonces Comer en demasía No es bueno ¿No? No es necesario A causa del miedo ¿Bien? La comida Se equipara Nuestra mente Con consolarnos O llenar El enorme agujero Que nos hace sentir Vacíos Y vulnerables Acá da el ejemplo De la comida Pero puede ser De cualquier cosa Hay personas Que tienen un Este Deseo ¿Cómo es? ¿Eso cómo se llama? Compulsivo Con las compras De comprar Y comprar Comprar cosas No saben ni Para qué compran Pero no importa Hay que comprar ¿No? Porque parece que así Es como que Nos estamos consolando Yo tuve esa experiencia Me acuerdo En una etapa Vivida Claro Es que uno se siente Tan mísero Tan pobre Que parece ser Que lo único Que te va a hacer feliz Es tener objetos Tener cosas Y ahí Estamos atrapados ¿Ven? Es como un consuelo En lugar de buscar A nuestro gran consolador Que es el espíritu Estamos No queremos consolar Con cosas materiales Que no nos van a llenar nunca Es imposible Nos pueden satisfacer Por un rato Pero Pero Dar la comida A este propósito Solo refuerza Nuestra creencia En la incomodidad El vacío Y la vulnerabilidad ¿Ven? Es el propósito Que le doy A la relación Por eso Todas nuestras relaciones Tienen un propósito Que le dio el ego ¿No? Fue como ego Ese valor Que yo le doy Ese propósito Es lo que refuerza Mi creencia Por eso Es tan importante Observar las creencias Porque si yo creo Que si me Si como Mucho Y me satisfago ¿No? De alimentos Así De muchas No sé Cosas ricas Bueno No importa Lo que sea Que nos guste comer mucho Y eso me calma Es que yo Le estoy dando poder A la comida Estoy haciendo Una relación especial Entablando una relación Especial Con la comida Y cuando no tenga comida ¿Qué pasa? ¿No? Cada relación especial Que yo establezca Con cualquier cosa Cuando no tengo De esa cosa Es como la droga ¿No? En los drogadictos ¿Qué pasa? Cuando no tienen La droga Se desesperan Y así hacemos Con todo acá ¿Ven? Y esto no es para Que nos sintamos culpables Para que tomemos Conciencia Vengo que yo Siempre les busco Cosas de Wapnik Y todo Y hablamos Pero no es para Que nos quedamos mal Esto es para Estar atentos Tomar conciencia Es decir A ver Ah si Yo hago esas cosas A ver ¿Qué estará pasando En mi mente? ¿No? No Si estás en paz Carolina No Cuando estamos en paz No No hay ego Cuando te das cuenta Que vos No sos como Ahí por lo que vos decís Que no No sos el hacedor De las cosas Está bien Está bien Estás disfrutando Y haciendo las cosas Y no Y hay paz Mientras cuando El perdón Se aplica Cuando hay conflicto Cuando estamos en paz Estamos en paz Ya está Desde el estado natural No pasa nada ¿Por qué tenemos que buscar ¿Por qué tenemos que buscar Que pase algo? Está bien Pero no significa Que no vaya a pasar Más adelante O sea No es que Se los diga como una cosa De pincha globo Pero no se confíen Porque A veces Estamos en momentos Largos En que Estamos en paz En paz Y que nos sentimos Muy así Y después de repente Yaca Te viene una lección De perdón Y vos decís Ah Y esto ¿Dónde vino? Pero bien 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 Hay que disfrutar Cuando estamos así O sea Aprovechemos La comida Nos ofrece algo sabroso Y satisfactorio Ese es el marco ¿Ven? Que habla De esta sección De los dos cuadros Por eso Nuestra mirada Nuestra vista Está fija En el marco En lo que me ofrece O sea Lo que me llama La atención O sea Lo que me atrae A ver Para decirlo ¿No? Que parece hacerme Sentir mejor Quizá Distrayéndonos De la sensación De carcomernos Por dentro ¿M? Al menos Temporalmente Como estoy muy Con el ego Y estoy Tacataca 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 Enredada En mis pensamientos Dándose En la cabeza Me estoy carcomiendo Por dentro Que es lo que hacemos Cuando Estamos en conflicto Entonces Claro Digo Para calmar Esto Entonces voy a Buscar ese marco Que es la comida En este caso ¿No? Y yo creo Que eso Me va a calmar Con eso Va a parar Mi dolor O mi sensación ¿No? Por eso Vieron En las épocas Esas que tenemos De adolescente Que nos comemos Las uñas A mi me pasaba Ahora no Pero cuando es adolescente Porque encima La adolescencia Que es una etapa ¿No? Tan Terrible Para todos Pero el propósito Que le hemos asignado De rescatarnos Lo establece ahora Como un símbolo De lo mismo Que estamos tratando De evitar O de escapar ¿No? Yo le asigno Un propósito En mi mente Yo Ego ¿No? Y digo Con esto Me salvo Esto es como Cuando tomamos Un medicamento Que creemos Que ese medicamento Nos va a salvar La vida Porque claro Nos va a salvar La vida Pensamos que El cuerpo ¿No? Entonces Eso es un símbolo Que parece que tapa Que oculta Eso de lo que yo quiero escaparme Que es la culpa Y el miedo Todo lo que hacemos Acá nosotros Es para Tapar Esa culpa Y ese miedo Que tenemos Porque no queremos Verlo Porque creemos Que es algo terrible Porque el ego Nos enseñó Que está asociado Con nosotros Que nosotros Somos los indignos Y lo impío Que somos La morada Del mal Entonces claro Cuando me viene Ese sentimiento De culpa O miedo A todos Porque nos agarra A todos Yo no sé A mí no Hay momentos Como dice Carolina Que está todo bien Pero momentos Que siendo internamente A nivel de acá Del plexo Del plexo solar Me viene Como una cosa Así Digo Pero ¿Qué pasa? Antes no me daba cuenta Ahora yo digo Siento miedo Y ya ahí Ya automáticamente Aplico el perdón El conflicto Está en mi mente No sé Y ya pido ayuda Al espíritu En mi mente Para que deshaga La causa De ese miedo Que es inexistente Pero que yo Le estoy dando valor Ahora Cuando uno ya tiene La mente Un poco más Tranquila Puede hacer Ese proceso Mentalmente Pero cuando estamos Muy mal Muy alborotados Muy nerviosos Muy blablabla Tenemos que hacer Alguna otra práctica Que me calme Primero ¿Sí? Practiquen Como les decía ayer Hagan el hoponopono No sé Hagan algo Que Los lleve a estar presentes Y volver Adentro Por un ratito Para poder Observar Con calma Pues si yo me dejo Llevar Por el impulso Del ego Que me lleva Chao Porque es muy rápido Esto sucede Muy rápido Y así Como símbolo De lo que hay Debajo Se convierte En un recordatorio De lo que hemos querido Que nos salve Ofreciéndonos Los mismos regalos Solo que ahora Se encuentran Ocultos Eso es lo que yo busco Bueno Digo yo Porque Para decir todos ¿No? Afuera En mis relaciones Con lo que sea Algo que me salve ¿No? Que me Que me Estoy buscando Por eso nosotros A ver En realidad La palabra regalo ¿No? Que significa presente También le decimos presente Es el presente Solo lo puedo recibir ahora En el presente ¿No? Los regalos de Dios Es justamente eso Lo que se me ofrece Cuando mi mente Está en el presente Cuando estoy en mi mente Digamos Porque la mayor parte Estoy fuera de mi mente Cuando me centro Cuando vuelvo a mi casa A mi mente Cuando recuerdo Quien soy Ahí recibo los regalos Pero ¿Qué pasa? El mundo Como mi mente Cree estar O sea siempre A servicio De este sistema De pensamiento ego Los distractores Que son esas defensas Que buscamos por ahí Me ofrecen otros regalos Y yo estoy encandilado Con eso Y parece que Si yo no tengo eso Nunca voy a ser feliz Eso es lo que me enseña el ego ¿No? Si solo Dice Wabnik Es la frase Si solo Si solo Tuviera Dinero Sería feliz Bueno eso es una creencia Yo tengo que observar Esa creencia Muchas veces Invertirla ¿No? Dar la vuelta ¿Es verdad eso? Entonces todavía creo Que soy separada ¿Bien? Hasta que No nos surja Dentro nuestro Esta Certeza De que yo No soy este No nos Vamos a relacionar Siempre mal Deficientemente Con todas las cosas Porque el miedo Va a ser el que nos guíen Porque nos Vamos a estar justamente Defendiendo del miedo Tapando el miedo ¿No? Sin embargo Una vez que reconocemos El propósito Que nosotros ¿Ven? Nosotros Yo El ego Esta que creo ser Le he dado A la comida O a lo que sea Al dinero A la pareja Bueno A lo que sea ¿No? Claro Lo que dice Oscar Es así Claro El miedo que tenemos Justamente es del amor Ese miedo Ese miedo como dice Oscar Que está escondido Nosotros bueno Lo llamamos de diferentes maneras Pero es que siempre El miedo a Dios Porque yo creo Haber pecado Por eso siento culpa Y por eso creo Que voy a ser castigado Por eso siento miedo Siempre actúa así La mente Pecado Culpa Miedo Para salir de eso Es lo que decíamos La otra vez Perdono Comprendo Suelto Como Si una fuera La trinidad impía Y la otra La trinidad Soltadora Y benefactora ¿No? Hola Margarita Bienvenida Gracias Sí Sí Eso de los ojos Bien abiertos Que es una expresión ¿No? Que nos hace como Estar en el observador ¿No? Sí No sé si sería Tanto uno Hacia adentro Es como Yo diría que es Un poco más rosario Es como No sé cómo Expresarlo Pero es como Un Un situarme Es un situarme Justamente En ese Espacio ¿No? Donde yo Sé quién soy Y observo Estar Desidentificados ¿No? Entonces ahí La mirada No la estoy haciendo yo Como persona ¿No? Porque el ego Es muy resbaladizo Es algo Por eso Este curso Nos cuesta tanto Nos lleva Porque claro Sí Estamos todos Tan hipnotizados Claro Que usa el ego Y nosotros Estamos sometidos Si no nos damos cuenta Por eso Jesús dice en el curso Yo no puedo Deshacer el miedo Por ti Porque si no Nos estaría Despreciando El poder De nuestra mente ¿Ven? Él nos considera Valiosos Él sabe Que tenemos La misma capacidad Que él Somos nosotros Los que no lo creemos Ese es el problema Porque me Creo Que soy Esta Jesús sabía Que él no era Él Que él no era Jesús No le preocupaba Eso Entonces Parece que la comida Me consuela O lo que sea Bueno Mi relación especial Como Con todos los regalos Especiales del ego Podemos invitar Ahora Al gran consolador A unirse a nosotros Y darle a la comida Un propósito Diferente Por eso siempre Hay que invitar La invitación Puede ser un No sé Me estoy sintiendo Así Siento miedo Me siento Angustiada No sé Entonces ahí Le doy la entrada No le pido Que me deshaga El miedo Sino que me Me muestre Un propósito Diferente Eso es lo que Hace el espíritu Y ahora van a ver Lo que dice Después ¿No? La corrección Que ofrece El espíritu Santo No sería Dejar de comer Que eso es lo que Nosotros Acá en el mundo Le llamamos así A ver Me duele el pie Bueno Si me deja doler el pie Que ya me cure Bien ¿No? Ahora nosotros Así Soy pobre Me gané la lotería Ahora soy rico Ya está No tengo más problema Como yo dijera Por ejemplo A mí a veces Me vienen esas reflexiones Tengo No aguanto a mi madre Mi madre se muere Se me acaba el problema Pero es mentira En realidad Es un engaño ¿Entienden? Hasta que yo no perdone Eso En mi mente No se me va a ir El problema Por más que mi madre Se muera Va a parecer Como que parece Que sí Que me liberé un poco El cuerpo Pero no Va a venir En otra forma El problema Porque es la creencia Que está oculta Por eso el curso Me dice Tus secretos Y pecados Ocultos Eso es lo que Estamos destapando Esto es como decir Que tenemos La caja Pandora La abrimos Y estamos sacando Todo para afuera Y lo que no queremos Nosotros Es hacer eso Por eso Van a ver Yo a veces No quiero hablar Personalmente Porque No me gusta Porque no quiero Que ustedes Se hagan Como Ilusiones Ni ídolos Por lo que yo Les cuento Pero a veces Les tengo que contar Porque no me quiero Dar manera De explicarlo Yo por ejemplo ¿No? Como mi personaje De que creo ser Como 10 años atrás Yo ni me hubiese Ni siquiera cruzado Por la mente Que yo iba a estar Sentada acá Haciendo Pero ni se me hubiese Ocurrido a mí Jamás Bien Y como En el trayecto ¿No? Como yo fui viendo Diferentes personas Incluido Mis propios hijos Que me miran Como rara Porque ellos Ven Me ven Distinta ¿Qué te pasa mamá? Pero no porque Que esté loca Que esté mal No lo pueden creer Ellos O sea Quiere decir que A uno algo Algo le sale Yo no sé Que es Porque no tengo Ni la menor idea Por eso yo Trato de Alentarlos A que Aunque Les parezca Sumamente difícil Y doloroso Que no desistan Porque Miren Que yo he practicado Muchos caminos Pero es que Este es el único Que te saca Pero es el que más cuesta Porque es donde Yo tengo que hacerme Un lado yo Cuando yo me hice Un lado yo Ven Cuando uno deja De ser especial De querer dejar especial Se transforma En muy especial Como pasó con Jesús No sé si ese ejemplo Les puede servir Es así Pero es que Por eso Jesús dice Que lo único Que podemos hacer Dice Unos con otros Es servirnos Servirnos de ejemplo Lo que decimos Hablado La boca Capaz que no sirve Por eso a mí Mucho no me gusta Decir Pero es que Lo van a ver Los demás No lo van a reconocer Este curso Es sumamente Transformador Pero es que Me tengo que dejar En manos A principios Vamos a llorar Bastante Vamos a despotricar Va a ver como un enano Ahí adentro Pataleando Pero después El enano se va Desaparece Puff Pero después Ya Tiempo más prolongado Enseguida Lo agarramos Al ego Al vuelo Pac Ya no No Y no Y no Y no Y no Y no Y no te importa Ya Ser especial No te importa Nada O sea Nada No es que Nada Que O sea Haces cosas En el mundo Pero es que No estás Con esa cosa De quiero lograr Que no sé qué Que los planes O que sufro Ay yo Que de niña Todo lo Te olvidás Realmente De tu pasado Lo tenés ahí Y lo contás Como lo cuento yo Vieron que yo cuento Mis cosas Las cuento Como si contara un cuento Para mí es un cuento De que le pasó a una Que parece que se llama Silvina Y me río De mi cuento No me lo tomo en serio Porque la verdad Antes sí me lo tomaba Muy en serio ¿Cómo me puedo tomar En serio Mi historia Si yo no existo Es que yo no existo Realmente Separada Cuando nos damos Cuenta de eso Ahí El curso Empieza a hacer Su trabajo Si no Mientras tanto Bueno Es por eso Digo que al principio Hay que pedir Mucha ayuda Claro Pero ese autoataque Ese ley Que vos te estás Infligiendo Eso es un autoataque Que te haces Como me lo hacía yo Bueno A veces también Me vuelve a surgir El atacante Es porque Te estás peleando Con la realidad ¿No? Estar en la mente No significa Que estemos Todo el día Enlucubrando Imaginando cosas No Eso está con el ego El ego El ego O sea El sistema De pensamiento Del ego Es el sistema De pensamiento Que dice Eres Poca cosa Y necesitas Ciertas cosas Para ser valioso Para valer El ego Nunca te va a decir Lo que vos sos Vos sos la hija de Dios Y ya valés por vos misma No El ego El ego trata de El ego es como Por eso les digo Es como un ilusionista Como un Como un mago Estos así Que nos hacen trucos No te deja ver No te deja ver Nosotros tenemos que pedir ver Hay que pedir Quiero ver Quiero ver Si no les gusta Espíritu Santo No les gusta Jesús No sé Digan otra cosa Quiero ver Díganlo de corazón Quiero ver Reconozcan Que se sienten Así Pero que hay otra manera Quiero ver Esa otra manera Salgan del personaje Y si no pueden Ya les dije Hagan las prácticas Yo hacé muchas prácticas Porque yo no quería Soltar a mi ego Ni a gancho Lo quería mucho Y a tener razón Pataleada Mucho, mucho El Espíritu Santo El Espíritu Santo En nosotros Es el único Que nos hace ver Es la luz La luz El ego Que te dice Que vos sos Oscura La luz Es el espíritu Es el espíritu De nuestra mente No soy luz Yo como Silvina Silvina no es luminosa Pero la luz En mi mente Ilumina Todas las mentes Yo por ejemplo Yo no hago Nada en mi historia Por ejemplo Esta Mi experiencia Hasta que le Llamamos Ni para que En mi familia Me digan Ay mamá Que grande Que sos Que luz Que no sé qué Ni que me digan ustedes Porque ya todo eso Lo pasé Yo sé que La luz En mi mente Está iluminando Todas las mentes Y eso es lo que me pone feliz Por eso es hacer feliz Hacer feliz No ser feliz Hacer Con H A C de casa R Cuando ustedes piensen En hacer feliz Van a dejar De estar pensando En ustedes mismos De ser feliz Yo Como ego Y van a ver Que felices Van a ser Porque Todo Va a ser felicidad Todo Tuvimos muchas Demostraciones Dentro del inconsciente Colectivo De que es así Pero nosotros Nuestra fe Es muy pequeña Muy pequeña Nosotros creemos En el mundo En lo que se ve En las pruebas Mientras sigamos así Nos van a seguir Viniendo pruebas Para mostrarnos Que no es así Porque el miedo No es más que una proyección De nuestra propia culpa Representada Representada por un enorme Agujero Dentro de nuestro Mismísimo ser Acompañado De un sentimiento Devastador De vacío Porque creemos Que hemos destruido Lo único Que realmente Puede hacernos sentir Completos Plenos Y a salvo El amor Fíjense Fíjense en que Nos estamos diciendo Todos los días Lo mismo Pero nos cuesta Creer esto Nosotros creemos Que es otra cosa Que causó Todo esto Es que no Es que la culpa Es que es la creencia Es que en realidad La culpa no existe El pecado tampoco Pero es que yo creo Que sí Pero por qué sigo creciendo En que la culpa es real Porque le tengo miedo Al amor Pregúntense En sus mentes ¿Qué pasa en mí Que le tengo miedo Al amor? ¿Qué es el amor? Las respuestas Les van a llegar ¿Eh? Porque ustedes Están en plena Comunicación Con el espíritu No está cortada La comunicación Eso es lo que el ego Les cuenta Todo llega Todo Es que Es que el amigo Está todo el tiempo Con nosotros No se va ¿Dónde va a ir? Que se vaya a tomar Un No puede Porque está el coronavirus Yo le dije Al espíritu santo No te puedo decir Porque está el coronavirus Y no se va Claro Como dice Estela Es un distractor Claro Es justamente El que se encarga Es esa parte De la mente Que se encarga De distraernos Bueno Oscar dice que le gusta El símbolo De los ángeles Bien Bien Usa los ángeles Es que El curso no nos dice Ay no Tenés que hacer así Tenés que No, no Nos da este Este nombre Espíritu santo Porque bueno Que se yo Porque está relacionado Con la religión católica No se que No importa Pero el que no le gusta Use otro Que importa Son todos símbolos Acá Entonces si a mí Como dice Oscar Utilizar el símbolo De los ángeles Me conecta con el amor Que soy Uso los ángeles Y ya está No hay ningún problema Se prendió el compresor Bueno A ver Todavía yo quería decirles A ver Dónde era que estábamos Con el símbolo del amor A nuestro lado Podemos comenzar A cuestionar Las premisas De nuestro vacío En lugar de seguir Intentando llenarlo Ven Es que Me tengo que dar cuenta Que yo estoy Intentando llenarme Con algo Porque si no 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 me voy a No arranco No arranco Tengo que primero cuestionar Al hacer eso ¿No? O sea Al no cuestionarme Lo hago real Cuando me cuestiono Deja de ser real ¿Ven? Es que me doy cuenta Es que El perdón En realidad Es un darse cuenta Por eso yo les digo Darse cuenta O sea Perdonar Comprender Y soltar A veces nos quedamos Mucho tiempo En el darse cuenta Y no La comprensión No llega Pero después llega A veces el perdón Se hace un poquito Extenso Largo Pero no importa Si el tiempo No existe ¿Por qué nos preocupamos Tanto? O sea ¿Dónde vamos? Yo me pregunto a veces ¿Dónde vamos? Como por ejemplo La comida ¿No? El perdón Tal como se presenta En el curso Esto Esto es Sumamente importante Para que nos lo quedemos El fin de semana Y lo practiquemos Así el perdón ¿No? Porque si no Lo practicamos así No resulta Yo sé que nosotros Quisiéramos practicar Otro tipo de cosas De perdón Pero no Es este Solo puede entenderse Dentro del marco De la metafísica Del no dualismo ¿Ven? Este curso Es no dualista O sea Solo hay uno Uno No dos Uno Dios Y su hijo Son uno No son dos Parece que fueran dos Pero es uno De lo contrario No tendría sentido Y su significado Se distorsionará Y se hará Indistinguible De los significados Más tradicionales ¿Ven? Que hay una distorsión Con esto del perdón Debido a Bueno Todas las creencias Que tenemos anteriores De lo que nos contaron Que era el perdón No se puede separar De lo que el curso enseña Que es el origen Y propósito del mundo Y nuestra presencia Aparente en el mundo Como cuerpos individuales Con un pasado Presente Y futuro Nosotros tenemos que comprender Que lo que me dice el curso No es lo que me dice el mundo La gente O las personas Tratan De Traer el curso Ahora acá al mundo Y transformar el curso En algo que no sé Que resulte en el mundo No si el curso Es para trabajarlo La mente No en el mundo Me lo dice una y otra vez Una y otra vez Pero nosotros No queremos ¿Eh? La comprensión Del perdón Del curso Es única Y se sigue Lógicamente De esta base Pero es difícil De poner en práctica Porque nuestras vidas Y experiencias Se basan en premisas Que son lo opuesto A lo que enseña el curso Claro Al principio No me encaja Pero decimos Pero este curso ¿Cómo lo aplico En el mundo? Es imposible ¿No? Claro Si este mundo ¿No? Acá en el mundo Nuestra experiencia Con lo que me está contando El curso Parece dos cosas Antipuestas Y no hay caso Por eso fíjense En lo que dice Wapnik acá Esto nos tendría Que entrar así Nos tendríamos Que hacer un rollito Y que no sé Que nos metemos Por el oído Lo ponemos abajo De la almohada Esta noche No sé Para perdonar A tu hermano Por lo que Él No Ha hecho Debemos Al menos Intelectualmente Comenzar A aceptar Que toda La ira Y todos Los sentimientos De victimización Son proyecciones De nuestra culpa Inconsciente Que a su vez Proviene de la creencia De que hemos pecado Al atacar a Dios Para que podamos Tener nuestras propias Vidas individuales Esa es la metafísica Base del curso Yo no estoy Perdonando A Juana Parece Que estoy perdonando A Juana Pero no Estoy perdonando La culpa Inconsciente Que tenemos Todos La compartimos Entre todos Por Creer Que atacamos A Dios Para poder Ser un individuo Esto se tiene Que entender Claro Querer ser Un individuo Es un ataque A Dios Porque vieron Que si nos vamos Con la New Age Ya vamos Para otro lado Porque la New Age Te dice Ay Somos seres De luz Grisamos en la oscuridad Y nos creemos Que somos nosotros Como cuerpos Individuales No Esta Filosofía Del curso No tiene nada Que ver Con la New Age Y la gente La lleva A la New Age Por eso Encontrar Los que explican Bien el curso En el mundo Es como encontrar Una aguja En un pajar Porque después Hay A mogollón Eh Oh Pero cada uno Se hace su explicación A su gusto Este no es un curso Para ¿Cómo es? Para llevarlo A la ¿Cómo se llama esto? Para que Promocionarlo Y se haga famoso No, no, no El curso No le importa eso Helen Schuchman No le puso Helen Schuchman Ahí Que fue ella La que lo escribió No A ver El curso Lo escribimos Entre todos En realidad Porque somos La mente Hay una sola mente Yo sé que es difícil De comprender esto Pero al menos Entiéndanlo A nivel intelectual Primero Yo lo empecé A hacer así Acá Me convencía Primero A nivel intelectual Que me entrara Como los chicos en la escuela Me tiene que entrar a la elección Hasta que en un momento Paz, cala Cala, cala solo Cala solo Entonces yo Tengo que comenzar A aceptar Que cada vez que me siento Con bronca O lo que sea que siento Porque bueno Los sentimientos son variados acá No tienen nada que ver Ni con el otro Ni conmigo Como persona Porque las personas También Del curso Practican el curso Creciéndose que son ellos Los que están perdonando Al otro Y ese perdón Es un perdón Para destruir No sirve No sirve ese perdón No nos va a hacer Avanzar Vamos a seguir estando Que Ay bueno Ay no sé Yo tuve mucho tiempo así Y encima me agarraba Una culpa Pero Terrible Porque me sentía Y decía Pero como puede ser O puede sentir Un puto sentimiento Hacia esto Peor Claro Porque todos estamos Con la nube de color Ay el amor El amor No sé qué Somos los hermanitos Bendiciones Bendiciones Y perdimos tiempo Y perdimos tiempo En esa chorrada Que no sirve para nada O publicando cosas En el facebook Que somos No sé qué Que le queremos enseñar Al otro No sé Pero no sé Todo lo que hacemos No sirve para nada Eso Es darme cuenta Ah Yo soy la mente Esto es culpa En la mente En la única mente Bien O sea que yo ahora me estoy creyendo Que el otro Es el que me está victimizando a mí Que es lo que nos pasa todo acá Pero eso no es verdad Eso es lo que es un sueño Eso no es real Es una confusión Es que Debido a mi miedo Y a que yo quiero seguir siendo una persona Y un corpito saludable y lindo Ay que soy esta Y que buena que soy Que santa Que santa Om 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 Entonces ahora Claro Para mantener eso Tengo que seguir proyectando culpa En otros Si no No puedo Mantenerme como cuerpo Esto como vieron las momias O los Cosos estos que hacen Para mantener Mantener el cuerpo Nosotros honramos a los cuerpos Terriblemente Yo no sé Yo tampoco es que Me quiero Tira bajo el tren Pero tampoco le estoy dando Tanta bolilla a mi cuerpo Y bueno Lo dejo Que va a hacer Así Asumo también la edad Que ya tiene mi cuerpo Ya está medio gastadito Bueno Ya va camino A que hay que ya Descartarlo O sea Ya no sirve para mucho No me quiero ser una chica de 20 Y vivir hasta los 90 La verdad que no me interesa Si tengo que vivir hasta los 90 Voy a tener que vivir No me va a quedar otra Me voy a tener que aguantar Pero bueno ¿Me entienden? No depende de mí No tengo ni la menor idea Yo quiero recordar quién soy Es lo único que me importa Estoy abocada ahí Quiero paz Es lo único que quiero Ahí nos transformamos En verdaderos Como les decía En verdaderas luces Que alumbran En la oscuridad No que somos ahí Uno egoísta Va como es todo el mundo Acá somos todos así Yo pienso en mí Después segundo en mí Tercero en mí Y cuarto en mí Que me vaya bien a mí Bueno Así estamos No No es por ahí Y no se trata de hacer Obras buenas de caridad Allá afuera No Sean caritativos Con ustedes dentro Empiecen a amarse Amense Por lo que son No por Por lo que quieren ser Esa figurita Que ven tantas cositas Ahí en el internet Ahora Encima peor todavía No quieren llegar a ser Como nadie Sean ustedes mismos Lo otro es todo Pantallita Claro Bien, bien Bueno Margarita utiliza De esa manera Está bien Es que Como dice Margarita Que pide luz A sus días espirituales Bueno Cada uno tiene que utilizar Las herramientas A las que estén Al alcance ahora Porque nuestro Maestro interno Que es el mismo Para todos Nos está guiando Y bueno Y entonces Iremos Tomando De las diferentes Herramientas A medida Como nos va Viniendo La cosa Pero no se juzguen Los símbolos De pompas Ah Que son pompas Son Nadie me ayuda Que un día Que un día te diste cuenta Que nadie te ayuda No entiendo Que te diste cuenta De que no buscas Símbolos externos Debe ser ¿No? Porque yo Trato de comprender Ahí que pusiste Oscar dice Que con paz y alegría Tira hasta los 90 Es que acá es así Es que Fíjense Que somos así Bueno Un añito más Un añito más Después nos quejamos De esta vida De miércoles Y después queremos Vivir un añito más No, si somos Totalmente contradictorios Bien Entonces Esa Como lo que Acabamos de ver Es la base Del perdón Todo eso Es ilusorio Por supuesto Pero como creemos Que somos individuos Esas premisas Todavía están presentes En nuestras mentes Habiendo hecho Habiendo hecho que el pecado Sea real Y no queriendo Renunciar a nuestras Identidades individuales Y regresar A la unidad De Dios Entonces negamos El pecado Y proyectamos La responsabilidad De ello En algo Fuera de nosotros Eso es lo que En realidad Está pasando Por lo tanto La culpa que proyectamos Ahora está en otros Percibidos como Mezquinos Odiosos Violentos Insensibles Egoístas Etc Etc Y nosotros Somos las víctimas Inocentes El nosotros En todo esto Es siempre El tomador De decisiones De la mente Fuera del tiempo Y al espacio Que ha sido olvidado Y reemplazado En nuestra conciencia Por un yo Que parece existir En el tiempo Y en el espacio Está muy buena Esta manera Como lo explica Caguabnik Porque Primero Vamos a hacer repaso Hay que repasar Acá todos los días Tenemos que repasar El yo Que somos Es el yo Con mayúscula Que somos Todos juntos Sin forma Ya dijimos ¿No? Somos amorfos Amorfos Somos el Cristo El Hijo de Dios Esa es nuestra Verdadera identidad O el ser Con mayúscula En el ser El ser ¿Sí? Ese tomador De decisiones ¿Sí? En la mente Del ser Que tomó La decisión equivocada Por eso eligió La idea loca Se le pasó La idea loca Y dijo Y sí Me tomo Un viaje de turismo Por la tierra Acá vamos A un planeta Hagamos todo esto Y que ahí vino Todo el asunto Está fuera Del tiempo Y el espacio Como yo me olvidé De ese tomador De decisiones Que realmente soy Por eso el curso Cuando es que dice Tú 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 Me está hablando A mí Como tomador De decisiones Fuera del tiempo Y el espacio Pero que ahora En su conciencia O sea debido a la división A la separación Por eso el curso Dice que la conciencia Surge cuando Aparece la separación ¿No? Cuando creo Separarme Ahora creo ser Este yo Que parece existir En el tiempo Y el espacio Pero el tomador De decisiones No lo perdimos Sigue estando Sigo siendo Ese tomador De decisiones Ese es el origen De nuestra percepción Y sentimiento De que nosotros U otros Hemos sido Injustamente Tratados Obviamente Hay mucho más En estas dinámicas Pero esto al menos Comienza A darnos una idea De cómo evolucionó La teoría Del perdón Del curso Sin embargo Podemos ver Que la única razón Por la que nos sentiríamos Injustamente Tratados Es para poder decir Que alguien más Es culpable Esto es el ejemplo Que da el curso De cuando El dedo Apunta para afuera ¿No? En realidad El otro dedo Está apuntando para mí ¿No? Como el arma Haga de un arma Algo así ¿No? Esto no significa Que debamos negar Los hechos De los eventos Que es lo que decimos Siempre El perdón Lo practicamos En la mente No negamos Los hechos Ahí fuera Por eso es muy importante Distinguir los hechos De las interpretaciones Si no El curso Está hablando Exclusivamente De cómo Cómo Experimento Los hechos Cómo Esa es la clave Percibirse A uno mismo Como injustamente Tratado Es una interpretación Que proviene De una necesidad Inconsciente De percibir La situación De esa manera ¿Ven? Mientras yo sienta Que necesito Sentirme Injustamente Tratado Por otros Así sea el vecino De enfrente Mi abuela Mi tía El perro Rottweiler Del vecino De al lado No importa Yo me quiero Sentir Injustamente Tratada Por alguien Siempre hay Un alguien Ahí para Sentirme Injustamente Tratada Eso Es una necesidad Inconsciente O sea Por eso Mis deseos Subconscientes Son siempre Cumplidos Por eso De ser lo De la lámpara De aladino Supongo Todo lo que Yo deseo A nivel Inconsciente Se cumple Por eso Cuando a mí Este señor Me decía Ten cuidado Con tus planes Porque pueden Llegar a realizarse Yo tuve que Recorrerlo Bastante Eso Porque no me Entraba Claro Por eso La mente Que ha sanado No planifica Es que Está ocupada En estar adentro Haciendo limpieza ¿No? Del inconsciente No están preocupada En arreglar Las formas Ahí afuera Porque Los hechos Son hechos No somos Conscientes De esas Dinámicas Pero no ser Consciente De ellas Es una parte Integral De la estrategia De proyección Del ego El ego Nos convenció Muy bien Y miren Que bien Que nos convenció Que estamos Totalmente Convencidos Todos Nos cuesta Un perú Ahora Comprender esto Porque La mente Está dada Vuelta Es como Esas tortas Invertidas Ahora ¿Cómo la damos Vuelta? No, no queremos Que se nos rompa El pastel El pastel del ego Está re divertido Ah, pero yo quiero Sentirme bien Pero estando con el ego Imposible Imposible No se puede Por eso Por eso Este curso Es Primero Que no es muy popular Y segundo Que si es popular Es porque lo están contando Como les parece A cada uno Por eso Escapamos de él Nosotros queremos Otra cosa Maravillosa El primer paso En el proceso De perdón Por lo tanto Es revertir La proyección Y sus efectos Mientras yo Siga Proyectando Culpa No hay tutía Por eso Recordar Que el ego Nos convenció De que la causa Está afuera ¿Sí? Y que yo soy El efecto De esa causa Que es el mundo Y los demás cuerpos No La causa Está en mi mente Yo soy La mente Para ser la mente Tengo que dejar De ser La persona No puede ser Las dos cosas La vez La persona La tengo que dejar A un lado Ya les dije Me da la mente El ropero No sé Que se vaya Por ahí Que no moleste Para darme cuenta Para darme cuenta Que yo La mente Estoy proyectando Y estoy viendo Los efectos Ahí fuera En el mundo Esto significa Reconocer Que lo que Hemos atacado Y juzgado En otra persona Es lo que Primero Hemos condenado Nosotros mismos Por eso Les digo Que se tienen Que parar Un rato Y darse cuenta Que cada vez Que están Condenando A otro Es que se están Condenando A sí mismos Esto no es como Ay Decirme Ay No tengo que juzgar No tengo que juzgar No tengo que juzgar No Esto es que Darme cuenta Que Estoy juzgando Ese es el perdón No Estar Ahí como la Carmelita Escalza Ay Me voy a portar bien Ay Me voy a portar bien Me caso con Jesús Me pongo el anillo Ay Me tampongo la túnica Ay Que buena que soy Yo no juzgo Yo no juzgo Yo soy re buena Soy re buena Eso no sirve Para corcho No Esto es estar atento Decir Otra vez estoy juzgando No me juzgo Porque estoy juzgando Pero me doy cuenta De como me gusta Eso es practicar el perdón Ahora Reprimirme Y decir No tengo que juzgar No tengo que juzgar Eso no sirve para nada Eso es seguir metiendo No sé Cosas en la bolsa Esto es como La mujer esa O hombre Que va a la iglesia Y se persigna Yo Ay 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 Que buena Y se sientan ahí Y después sale de la iglesia Y le pincha la pelota Al nenito Que está jugando ahí A ver Hay que ser coherentes Entonces Entonces me tengo que dar cuenta De este movimiento Que hago Digo Ah Estoy juzgando Me doy cuenta Y digo Ah Pedazo de pelmaza Te lo estás haciendo vos misma Pum Vuelve para adentro otra vez Automático Sabo que ustedes sean Suicidas Homicidas Bueno Serían suicidas Porque Si me lo hago a mí mismo Sería suicidarme Bien Ven Están practicando el suicidio Todos los días Tanto que le tienen miedo al virus Téngale miedo a su mente Que es más peligrosa A ver Estoy juzgando Bien Me doy cuenta Ya está El conflicto está en mi mente Es la culpa Que estoy queriendo proyectar En una imagen Externa Porque yo quiero seguir siendo esta Por eso necesito condenar a otros Para poder seguir siendo yo Miren que fácil Lo decimos Todos los días Es reconocer que nuestra ira Proyectada es una decisión Que tomamos Para evitar nuestra propia culpa Al verla en otra persona Por eso nosotros tenemos que ver Como nos gusta que el otro sea el culpable Esto no significa negar Lo que alguien más ha hecho Siempre Wapnik lo aclara Ni tampoco significa que no deba hacer algo al respecto ¿Ven? Por eso hay que Ser normales Y tener sentido común Si alguien No sé Vienen los ladrones Que me quieren robar Llamó a la policía No empiezo a invocar al Espíritu Santo ¿Entienden? Hago lo que tengo que hacer En la forma Acá lo que se trata Es de trabajar en nuestra mente Claro Claro, claro La envidia sería Sentir envidia Bueno, acá en los humanos Es lo más normal ¿No? Es Bueno Es porque me siento Es que nos sentimos que Nosotros valemos menos que el otro Por eso sentimos envidia Creemos que el otro Tiene atributos O cosas que yo no puedo tener Eso es mentira Es todo un cuento que no hace el ego Yo me acuerdo Mi papá decía Que él tenía envidia sana Miren La gente inventa cualquier cosa Porque encima nos justificamos No, es que la envidia Es que Me estoy comparando Cada vez que sentimos algo ¿No? Dice Bueno Lo siento O sea, siento Cuando Yo otra vez descubrí ¿No? Porque a veces Uno tiene que Tiene que caer la ficha ¿No? Que cuando uno En esto es Hoponopono ¿No? Que cuando uno dice Lo siento Vieron que Gary Renan Salió diciendo en el libro Que decir lo siento Era culparse Y qué sé yo Y yo Me terminé dando cuenta Que no es ningún culparse Porque lo siento Quiere decir que lo siento Yo lo siento Es como hacerme cargo Lo siento Y entonces me perdono A mí mismo Por sentir eso que siento Porque me doy cuenta Que no es nada Gracias Te amo Cuando digo te amo ¿A quién estoy amando? A mí Si no hay nadie más que yo O sea, la mente Lo que pasa que La que puede llegar A sentir envidia Como nos pasa a cualquiera Es que es el ego Es el personaje La mente No puede sentir envidia En realidad Es la mente Identificada con el ego O sea, con el personaje Recuerden que cada vez Que decimos ego Estamos diciendo Personaje, cuerpo Mundo O sea, el ego Es todo eso Es todo lo que no soy No soy eso Es lo que me creo que soy Porque me gusta hacerlo Como decía el profesor Negrus En un dibujito que hay acá Soy malo y me gusta hacerlo Pero es que si somos malos Porque nos gusta hacerlo Entonces hay que reconocer Bueno Me arrepiento Quiero seguir siendo mal Quiero seguir sintiendo envidia Por ejemplo Ah, bueno Entonces quiero seguir siendo yo No, lo siento Lo siento Por favor Perdóname Gracias Te amo Digan eso Si no les sale nada No se enreden Es bien que sencillo Que te lleva cuatro palabras Que le da siendo segundo Pero estás siendo consciente De que querés dejar de envidiar a otros Que querés dejar de condenar a otros Porque ya estás repodrida Como estaba yo De mi personaje Yo llego un momento O sea, cuando yo Parece que me morí ¿Por qué se piensan que me morí? Porque yo no me aguantaba más yo No me aguantaba más el personaje mío No soportaba más Pero le tuve que matar al personaje Enterrarlo Ya lo tengo bien enterradito ahí No le llevo flores ni nada Bueno Ya está, basta Me cansé Me cansé de Silvina Con sus cuentas Que se llanto Basta, basta, basta ¿Quién fue la que tomó esa decisión? Yo Yo La que yo soy No El personaje que tanto adoramos ¿Ustedes hacen cuenta Que los estudiantes del curso Cómo Practican el curso Para el personaje? Bueno Cuando ustedes Se den cuenta de eso Van a ver El otro día escuchaba un cuento ¿No? Que fíjense Se lo voy a contar Porque viene el caso Había un señor que decía Ay, no puedo con mi miedo No puedo con mi miedo ¿No? Decía un señor Ay, voy a tener que ir al psiquiatra A que me recete algo Para este miedo Porque no doy más ¿No? Entonces, bueno Va al psiquiatra El psiquiatra Le recetó una pastilla Pero en realidad Le estaba dando un placebo No era nada Esa pastilla no hacía nada Pero vieron cómo somos Nosotros nos creemos que hace Entonces le da la pastilla Y el hombre se va Con la pastilla a la casa Y se las toma ¿No? Y Se empieza a sentir mejor Pero un día Descubre ¿No? Que esas pastillas No tenían ningún efecto Nada Se empieza a dar cuenta Dice Pero el psiquiatra Me engañó Entonces va el psiquiatra Y le dice Pero doctor Usted me recetó Un placebo Esto no sirve para nada Ay Le dice psiquiatra Me alegra mucho Que ya te estés Avivando un poco ¿Me entienden? Hay que avivarse ¿Avivarse? ¿De qué viene la palabra Avivarse? El ego nos tiene Todos tontificados Ay sí Hay que ir para allá Miremos todos para allá Ay no sé No basta Hay que resucitar Agarren la cruz Y revolenla Por ahí Qué sé yo Basta de cruz Resucitemos A la vida Que somos Dejen de pensar En el que son cuerpos Que lo sé qué Todo esto Los marcianos Bueno Hay de todo Hay que ser Simplemente ser Acá lo estamos viendo Lo que es del mundo Como dijo Jesús Al César Lo que es de César A Dios Lo que es de Dios Que viene el otro Me pega una trompada Y por qué Pum Hoy se la devuelo Y ya está Qué tanta historia Ay no No debería haberle pegado Esa fue una proyección mía No sé qué En el momento me defiendo Pum Ya está No estoy haciendo todo un circo Esotérico No sé qué Ya está Después bueno Practiquen el perdón Porque la violencia Obviamente Pero ¿Me entienden? Sean prácticos Hay que ser prácticos Y expeditivos En la vida No tan estructurado Porque las estructuras Lo rígido Se quiebra Lo rígido Se quiebra El segundo paso Implica comprender Que la culpa También representa Una decisión Que ahora es traída A nuestra conciencia Y vuelta a considerar ¿Ven? Ahí en el segundo paso Del perdón Estoy diciendo Ah, yo he puesto la culpa Yo, la mente En esa imagen La traigo de vuelta Hacia mí El conflicto está en mi mente No sé No tengo ni idea Espíritu Santo No sé Virgen María Llamen a los Power Rangers Miren Llamen a quien quieran No importa Piden ayuda Piden ayuda Interna Quiero ver esto De otra manera Ya me estoy dando cuenta De que no es real La culpa De que es un cuento Que me estoy contando En lugar de elegir Identificarnos Con el sistema Pensamiento De culpa Del ego Elegimos en cambio Identificarnos Con el sistema De pensamiento De inocencia Del Espíritu Esto Allana el camino Para el tercer paso Que es Obra del Espíritu Santo Cuando yo digo No sé Te lo entrego Eso es entregar No Esperar que el Espíritu Santo Me resuelva las cosas No Eso es dejarlo En manos de la paz Porque yo No puedo hacer nada Por mi cuenta Por lo tanto Los primeros dos pasos Es como el permitir Y el tomar la decisión En darme cuenta Que está sucediendo En mi mente Y entregarlo Quiere decir Permitir Que se me muestre Que yo estaba equivocada Que no tiene nada que ver Con el otro Ni conmigo Tampoco como persona ¿No? Desde ese descubrimiento Hay que hacerlo Porque si no Sí Sí Como dice Estela La envidia Sí es una carencia Bueno En realidad cualquier Es que Todo lo que no es amor Es miedo O sea La envidia Estaría dentro del miedo Como La ira Todo Todo Nosotros Bueno Les ponemos diferentes nombres ¿No? Porque el ego Es esa idea Yo quiero ser Como Dios Quiero ser Como Dios Por eso Es la idea mental Inconsciente Que maté a Dios Para ocupar su trono Bueno Eso queremos hacer Con las personas Hay que observar Cuántos queremos matar En el mundo O sea Hay que observarse bien El odio ¿Eh? Lleva tiempo eso ¿Eh? Hay que sentirlo Por eso No es un trabajo Que lo vamos a hacer Del día a la noche Pero eso hay mucha paciencia Hay que tener paciencia Claro Sí Sí Es que la envidia Como dice Rosario Es que una cosa Es que Es lo normal Acá en el mundo Porque nos sentimos Todos así Pero igual Es como que No hay que darle importancia Que el otro te envidia Que no sé qué Es mejor darse cuenta De lo que uno siente ¿No? Mientras uno no sienta envidia Porque los demás te envidian Y bueno El problema de ellos ¿Qué va a ser? ¿No? ¿Por qué? No podemos hacer nada Por los otros Nosotros En realidad Solo trabajar En nuestra mente Y lo que Ellos Estén listos Para recibir Que aparente es otro Que bueno Tampoco existe Pero bueno Recibirán En la medida Que puedan Ya lo explicó Jesús Eso también ¿No? Los que tengan ojos Para ver Que vean Oídos Para oír Que escuchen Entonces No me acuerdo De lo que estaba diciendo Acá esto El Espíritu Santo Este es el ego Es el ego Ese amor y bondad Fluirán Por sí solos A través de nosotros Mientras respondemos Conductualmente En la situación ¿No? O sea Primero hay que trabajar En la mente Para que después Se exprese Por lo tanto Nuestra respuesta Nuestra respuesta Sería automáticamente Lo que es más amoroso Para todos los involucrados Que a veces Lo más amoroso No significa Que sea que yo Hable con voz dulce Y diga Bueno Hermanitos A veces puede ser Poner un límite Pegar un grito Irme No sé Lo importante Es trabajar En nuestra mente Y la misma Mente Cuando está Dirigida Por el Espíritu Hace lo que hace Punto No está Que si lo hice bien Que si es bueno Que si es amoroso Será amoroso Lo que Si ya me estoy preguntando Estoy en el ego O sea Cada vez que yo me pregunto Si lo estaré haciendo bien Estoy en el ego Va Para hablar en criollo Cuando estoy en el espíritu Estoy Gozosina Gozosina Estoy bien Me puedo quedar Tres horas sentado así Mirando la pared Y no pasa nada No tengo problema Por nada O si tengo que hacer las cosas Hago y hago Y ya está y punto No ando Ay No Acá Lo único que quiere ser Importante Es el ego Porque o sea El espíritu O la verdad Desde el punto de vista De la conducta Puede parecer lo mismo Que la respuesta De cualquier otra persona Pero el contenido Sería el amor En términos de nuestra Progreso espiritual Eso es todo lo que importa Hago و Por nada Es un ego